Como una señal de esperanza para mejorar a sus seres queridos, las familias chilenas acuden hasta los diversos centros de salud en busca de ayuda cuando alguien presenta problemas de salud. Sin embargo, este escenario en ocasiones no termina de la mejor forma en el sector público. Y aunque suene cruel, la verdad es que las y los adultos mayores muchas veces no son una prioridad, siendo considerados incluso un gasto al sistema. Bajo este contexto es que conocimos el caso de la madre de Rogelio Salinas, quien ingresó el 15 de septiembre caminando al servicio de urgencia del hospital Claudio Vicuña, producto de una dolencia que preocupó a sus familiares. La señora Ana María Cabello, de 85 años, tuvo que ser hospitalizada y si bien su estado de salud en un inicio era estable, este comenzó a complicarse con el paso de los días. Le hicieron varios exámenes, los que según los médicos tratantes estaban bien, sin alteraciones, pero se contradecía con el estado en que estaba esta adulta mayor, quien a los ojos de sus seres queridos decaía cada día. Su hijo Rogelio Salinas pidió su traslado hasta el hospital Carlos Van Buren, pero nunca se concretó. Fue el mismo quien compartió su relato. Mi mamá como tuvo problemas respiratorios no podían hacer la intervención, le mandaron a hacer exámenes al corazón, inclusive le hallaron al Van Buren a hacer una resonancia magnética y todos los exámenes salían bien. Y ella se fue agravando porque yo creo, y eso es lo que digo yo, que ella no recibió el tratamiento adecuado. Si ella se fue agravando y la doctora no fue capaz, ¿por qué no la trasladó mi mamá a Valparaíso? Rogelio Salinas Cabello, hijo de la señora Ana María, informó que incluso envió una carta a la delegación presidencial, pidiendo ayuda para poder trasladar a su madre a otro establecimiento de salud, pero lamentablemente su madre falleció antes de que se pudiera concretar el traslado. Mire, yo presenté una carta a la delegada presidencial y lamentablemente no recibí el respaldo que yo quería, porque en este hecho era un caso, una situación de vida o muerte, porque nosotros veíamos que mi mamá se estaba muriendo acá en el hospital y no queríamos sacarle una taúl. Así mismo lo mencioné en la carta, una carta bien respetuosa. Rogelio Salinas hizo un llamado a las autoridades de gobierno a que mejoren el servicio de salud público, ya que muchas veces se deben esperar varias horas para ser atendido, como también al proceso de espera para contar con la disponibilidad de alguna cama en otro centro de la red asistencial para poder realizar los traslados. Yo quiero hacer un llamado a las autoridades, yo esperaba que con este gobierno, yo voté por este gobierno, las cosas iban a cambiar, iban a mejorar, pero no se ha visto nada, no se han visto mejoras. Ellos dicen que se están instalando, pero ellos tenían que haber venido preparados antes para gobernar el país y eso yo les pido que el hospital sea intervenido, porque están sucediendo muchas cosas malas en el hospital. Mientras conversábamos con don Rogelio, otro ciudadano sanantonino se nos acercó para contarnos el problema que estaba viviendo. A modo de contexto, nos contó que en agosto del año 2021 estuvo hospitalizado en el hospital Claudio Vicuña casi un mes, luego de haber sufrido un infarto cardíaco. Ya estando estable, fue dado de alta, pero quedó con una licencia médica que debía actualizar y retirar cada mes con su médico tratante. Todo estuvo bien hasta que llegó en el último mes a retirarla, y le informaron que su médico no estaba en el hospital, y no se sabía cuándo volvería. Luego fue derivado a otro médico, pero este se encontraba de vacaciones. Un escenario que lo complicó, ya que los días iban pasando, y al no tener su licencia médica, el problema de pasarse de los días hábiles para presentarla, se volvió un panorama realmente complicado para él. Conversamos con el afectado y esto fue lo que nos compartió. Este último mes vengo por lo mismo, a retirar licencia, y me dicen que el médico está con permiso. De ahí me mandaron a conversar con otro médico, tampoco está, el médico está con vacaciones. Estos dos casos responden al lado B, que viven adultos mayores en relación al sistema de salud público, personas que llegan en busca de ayuda, pero que muchas veces se ven enfrentados a diversos problemas, ya sean de gestión como de atenciones, y que para sus familiares representa una vulneración a sus derechos como usuarios del sistema.